... Nueva jornada de transición hoy en las bolsas europeas, aunque en la sesión del lunes se vieron finalmente caídas superiores a lo previsto, sobre todo en Estados Unidos, bajo la excusa de la publicación de un ISM manufacturero que fue peor de lo esperado. Aquí en España hoy destacamos las caídas importantes en las compañías de sector renovable, especialmente en las eólicas, tras la publicación de novedades respecto a la revisión de las primas al sector. Acciona ha descendido con mucha fuerza, mientras que en el otro lado del IBEX nos encontramos a SACIR, subiendo durante todo el día ante la posibilidad de que hoy llegue a un acuerdo con la autoridad del Canal de Panamá. Fuentes oficiales de la compañía han dicho que hoy harán una comunicación y que probablemente lo hagan en horario panameño, lo que quiere decir que conoceremos algo al respecto a lo largo de la noche. Y mientras tanto los inversores siguen mirando de reojo al Banco Central Europeo ante la reunión de este jueves. Hoy los expertos de Credit Suisse dicen en un informe que la inflación seguirá bajando y que además las perspectivas de crecimiento siguen debilitándose. Con todo esto señalan que les resulta difícil creer que el Banco Central Europeo se mantendrá inactivo en el contexto de una trayectoria de inflación fuertemente a la baja. La respuesta inicial, señalan estos expertos, sería una tasa de depósito marginalmente negativa acompañada de un recorte de tipos en marzo o en abril. Por lo demás, para la jornada de mañana esperamos una batería de PMI en la zona euro y además se van a publicar otras referencias importantes como ese ADP de cambio de empleo en Estados Unidos que como saben es la antesala del informe de empleo que conoceremos el viernes. Gracias por ver el video.